Torrijos ha defendido su candidatura para convertirse en Villa Europea del Deporte 2019. El Comité Evaluador de Haces Europe ha asistido a la presentación de la defensa de la candidatura del Ayuntamiento de Torrijos para lograr el título de Villa Europea del Deporte 2019. El evento ha tenido lugar en el Palacio de Pedro I, tras el que los representantes de Haces Europe han valorado diferentes aspectos, como que Torrijos alcance ya cerca de un 10% en la parte del presupuesto municipal dedicado a deporte. Han presentado una candidatura impecable y una abertura de lo que busca Haces Europe, es decir, deporte para todos, deporte como instalación, deporte como bienestar, deporte como salud, en donde cualquier persona del municipio, sea un niño, un mayor o un discapacitado, pueda practicar deporte. En cuanto a instalaciones están a un buen nivel, como todo se puede mejorar, están a un gran nivel. Como participación de gente activa en el deporte, pues están más o menos por encima de la media, es decir, la media se está de 35-40%, aquí están en torno al 50% de gente activa en el municipio, dedicándole cerca del 10% del presupuesto global a los deportes, lo cual está muy, muy por encima del 2-3 que se suele destinar en Europa. Con Villa Europea, nosotros seguimos apostando por el deporte desde que entramos en el Ayuntamiento de Torrijos hace tres años, hemos aumentado el nivel de los participantes deportistas, que individualmente lo practican, hemos aumentado las escuelas deportivas y los clubes deportivos, que antes salían los calles, ahora, y las instalaciones las estamos renovando poco a poco dentro de lo que nos permite la economía. Como sabéis, estamos cerrando las pistas de padre, hemos arreglado los vestuarios de la piscina de invierno, hemos estudiado la piscina de grado, hemos hecho acceso a la piscina de invierno, hemos hecho un gimnasio a la piscina de invierno, y eso sucesivamente tenemos que seguir haciendo. Dicho comité evaluador ha realizado una visita de dos días a Torrijos para conocer de primera mano sus instalaciones deportivas e infraestructuras, y a partir del 30 de junio podría emitir su veredicto si no llegan más candidaturas de las presentadas hasta ahora.